El próximo domingo 9 de diciembre de 2018, se realizarán elecciones extraordinarias en San Dionisio del Mar y podrás acudir a las urnas a votar libremente para renovar a tus autoridades municipales. Todas y todos debemos participar. Si votas, cumples con tu responsabilidad ciudadana. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Extraordinarias 2018. ¡Qué bien se siente cumplir! ¡Gracias!